¿Qué pasa con el operativo? ¿Habría algún diálogo, alguna llamada desde casa de gobierno hoy o no? No, no, todavía no. Todavía no tenemos nada. ¿No solicitaron otra reunión con el Poder Ejecutivo? Sí, nosotros estamos armando en carpeta ya un proyecto para que por lo menos nos dejen trabajar hasta el 5 de enero, firmar ya un acta de acuerdo, un compromiso, que el 7 de enero no habrá vendedora ambulante, por lo menos por 60 a 70 días en todo el microcentro, hasta que lleguemos a un acuerdo para un local acá en el microcentro. Don Ledo, justamente usted anticipó que usted consiguió un local que les estarían alquilando en calle Buenos Aires Primera Cuadra. Sí, el día viernes se acercó un señor diciendo que tenía un local en la calle Buenos Aires Primera Cuadra, a lo cual él le ofrecía para alquilarlo. ¿Cuántos entran ahí? La verdad que desconozco el espacio porque no lo fuimos a ver. Ahora nosotros tenemos otro problema que un compañero también, que en mi más sentido pésame a la familia, tuvo un accidente ayer, un vendedor de acá de 20 metros, y falleció un compañero de 24 años y ahora estamos yendo para el velorio. Volviendo al tema del local, ¿ustedes le estarían pidiendo al Poder Ejecutivo y al gobierno que pague el alquiler? Así es, nosotros lo que tenemos que hacer, no tenemos un costo para aguantar un local, lo que sí estaríamos de acuerdo en directamente no pedir ninguna ayuda de parte del gobierno hacia cada vendedor, si es que nos dejan permanecer hasta el 5 o hasta el 6 de enero trabajando, nosotros no podamos mantener los gastos. Porque hay que ser sinceros, después del 7 de enero o del 8 de enero acá no hay vendedores ambulantes en el microcentro, o sea, nos vamos todos a trabajar hasta Fidel Valle, El Mollar, San Pedro, Santa María, Amalcha, Córdoba, Aguilar, y también que van algunos compañeros a hacer temporada, en Famayá también van a hacer temporada los compañeros por La Pileta, Mar de Plata, entonces acá no hay... ¿Hay temor entre los ambulantes teniendo en cuenta que hoy no hay muchos ambulantes? Sí, el temor existe, ¿no? Pero bueno, es que ahí tengo razón yo, y no porque yo me crea dueño de la razón, sino que siempre dije lo mismo, acá cuando las cosas están bien, la gente de la municipalidad sembra vendedores ambulantes por todo lado, acá cuando está mal, ellos cuidan a las personas de ellos, a los trabajadores que tienen ellos y los sacan del microcentro, ¿no? Acá nosotros... ¿Usted dice que la municipalidad pone ambulantes en la peatonal? Siempre lo dije, siempre lo dije que me controle la gente de la policía, siempre que di una entrevista lo dije que quería que me controle la gente de la policía, también conjuntamente con la municipalidad, porque acá había muchos vendedores que no lo podíamos impedir nosotros que se instale, por una cuestión de lógico entendimiento, que son compañeros y que no tenían una ordenanza que a mí me regule como vendedor ambulante. ¿Qué puede llegar a alcanzar mañana si se da este operativo finalmente? Si es un operativo pasivo de parte de la policía y de la gente de la federal y de la gente de gendarmería, y que no viene a decomisar mercadería, no va a pasar nada, más que un corte de calle y una marcha. Ahora, si a mí me impiden que yo marche pacíficamente, porque todos los cortes, eso lo quiero aclarar, todos los cortes que hicimos nosotros en el trayecto de mi gestión, lo hicimos en paz, no hubo ningún desorden, ninguna clase, pasaron la ambulancia, pasaron los traficos escolares, pasaron los vehículos particulares o los compañeros taxi que traían a alguna persona con discapacidad, siempre los me dejaron pasar, siempre hacen armonía ahora. Y ahora quiero aclarar también que los compañeros taxistas, si nosotros mantenemos cortada la calle, van a poder trabajar y van a poder circular, no les vamos a impedir el paso a los compañeros taxistas, porque son trabajadores como nosotros. Ahora, si a mí me viene la policía a impedir que yo corte la calle pacíficamente, no estamos hablando de quemagoma ni mucho menos, porque no lo vamos a hacer, que yo corte la calle y que yo marche pacíficamente, bueno, se tendrá que hacer cargo ellos de la represión, porque nosotros no vamos a permitir eso. Estamos en democracia y tenemos que cortar la calle, en manifestación.